Música Cuando llegaron al rancho con uno, los perros tiran Se llaman solo agentes, agentes de policía Se levantan pero que está en el bosque َ Cuando pasaron para adentro se le quitaron sus bomberos Demuestrando a la señora que eran unos caballeros Cuando pasaron para adentro se le quitaron sus bomberos El dinero esta en la bolsa es que ella cayó De froncas se fijaron entre los mil de señalados Por la espalda de esta muerte con una metralladora ¡Bravo! 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 ¡Bravo!